Pero si se escucha Pero si se escucha aquí O si no se podrá hacer un tronido de dedos O así de uno, mira, uno, dos, tres Ajá, un, dos, tres, arranca No, porque creo que es cuando él hace la edición Por eso es que aplaude Ay, no se escuchó Ay, aquí estamos, ya arranca el episodio Número cinco, seis, número Fifty-six For this podcast, this is the best podcast Of the galaxy Of the universe, of the galaxy Are you sure there is the Fifty-six, I think it's Fifty-cinque Fifty-cinque, aquí arranca El patchy El patchy So go So go So go Dale, Sisi, con huevos Ah, como es año nuevo, yo lastigueo Lastigamos todos Dale un lastigazo, esa era buena Bueno Tonight Tonight, here Why don't we try to do this in English All the podcasts Okay, everybody's going Talking in English right now Right now I'm not very funny in English I'm not very funny Because I'm very concentrated About the words And don't shit about the things I say But 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 Probably something Come on Make magic You want Some sense Some sense A very magical episode You know what a fucking mean That's the bottom line I know Bueno, esta fue una probadita Porque les tenemos noticias Nos vamos Nos vamos Pa' los California Nos vamos Pa' Colombia Nos vamos A la Armada República Del Salvador Pero vamos a entrar hablando inglés Porque ahí está todo en dólares Así se cobra más Ay no Así se cobra más Mira No, pues aquí arrancamos ya el episodio El penúltimo episodio del año Yo sé que Aquí poneme Aquí poneme lágrimas Y poneme Sal y limón Poneme un cefia No, no, no No No, porque dice Diego Que no pongo nada Entonces no pongo nada ¿Qué sentido este tubo? Pero yo qué dije Yo dije que cuando yo digo algo Pues no lo pones Y si te pones tu manzana Ahorita lo que estás haciendo es Te pones tu manzana Pero porque ya me está alegando Es que también a las malas A las malas Pero ahorita anda bien con testoncito Anda bravo Si puedes ponerte No Yo creo que aquí va a llegar un punto En donde los egos van a chocar Los de todos acá ¿Los qué? Sí Se va a quedar solo Sissimit aquí Solo Sissimit Sissimit con la cucu Dando el clima ¿Por qué? Tiene el ego más alto ¿Vos? Pero y el micrófono de Sissimit Pero si es que Ahí lo tiene Pero no lo agarra también Ya se mejoró de su voz ¿Cómo seguiste? ¿Cómo seguiste? ¿Cómo siguió de su voz? Ay, qué bueno Le dieron su frotadita Con Vicks Bajorú Coches Lechita Leche de magnesia radich Leche de magnesia radich Después de este Soez comentario ¿Verdad? A los saludos A los saludos A los saludos A los saludos Ah, sí ¿Ya te los mandaron? Ay, ay, ay A quien ya tiene asistente Ya pone a Sissi A mandarnos los saludos Te mandé tempranito Los saludos Mándáselos a aquellos En vez de mandárselos a nosotros Solo para darse el tupe Arranca los saludos En el penúltimo episodio ¿Por qué penúltimo? Porque el 24 No van a ver El Pachipodcast Ustedes no lo van a ver Entonces tampoco Queremos trabajar Necesitamos unas vacas Y nosotros confiamos Que la gente La audiencia que nos ve Es gente que tiene vida Que el 24 Más de algo va a ser Igual el 31 El 31 Yo no espero que estén viendo Alguien en el podcast Yo no miraría un podcast El 31 Yo sí El Pachipodcast Es más Yo lo miraría más el 24 Que el 31 Porque el 31 es fiesta El 24 tal vez En lo que llega Santa Y la pavita Eso ahorita Así como después de almuerzo Que el mundo está así O el 25 Pongan acá ustedes Gente Quieren episodio Mira Si se juntan 100 comentarios No se está pidiendo mucho 100 comentarios 100 comentarios No es niñar Es más Subámoslo Si se cumplen 300 comentarios Diciendo Si quiero episodio El 25 de diciembre Al rato y Santa Se nos escucha Mira Y también que vayan A ver el episodio Backfocus Porque aquel Ofreció 36 mil vistas Ya solo nos faltan 35 Ya solo nos faltan 35 mil 999 Porque aquí había Abrió en la boca Que va 36 mil No, no, no Porque Está grabado Uy Porque Después fue que Huele a chico Huele a chico Huele a ponche Las reglas cambiaron Porque después fue Que si se reía En tu chiste Eso era Y si se rió Si se rió Yo hablando Comentando ahí Después me dijo Que no le había dado risa Pero se rió Hice una mueca Hice una mueca Si se tapó su carita El mueca Es que yo no le dije Que no cuento chistes Porque me pueden contar chistes Saludos Porque ya nos dijo Que nos mira Saludos Ceter We love you Le queremos mucho Hay que hacerlo otra vez Va Saludos hombre Que yo me tengo A ver Leonel Velásquez Ya para que pido un saludo Si nunca lo dan Entonces no Pajas Se les quiere mis pachis No Leonelito Es navidad ¿Quién es Leonelito? Sí Leonelito Es navidad Hoy todo va a ser jajaja Porque es la época de sonrisa No van a haber comentarios malvados Malvados No vino papi Entonces no hay a quien Malvarisco asado ¿Te acuerdas de aquel? Ah cabal Qué locura Va Sol Soyla No ya leí yo el primero Soyla Ah se dijiste No Leonel puse yo Ah soyla Cui Cómo están Ah no Cómo están enviando saludos Por favor Mi saludo Fans de Cessimit Cessimit Pase a saludar Dice mira Nos hizo falta Espero se mejore Ahí está Porque si está Pisa Si se miraba Hasta que le colgaba algo Si hacen convivio No se olvide De las fans Yo dije ¿A quién le salieron huevos A la Cessimit? Porque puta Qué vocero Ah no Y sigue mira Inolvidable Lo de los convivios Ahí se me fue Yo de niña Me conté un chiste En la empresa Donde trabajaba mi papá Dice en el convivio Y por muchos años Me recordaron por la niña Que cuenta chistes De Pepito Dice A mí me pasaba también En mi pueblo Dale pues pueblo Yo era el que contaba Los chistes Saludos a Ravix Rodrigo Luna Que me salude el produ Pero mira vos A puta Si es para vos Con vos la cosa Saluda a vos mejor Por eso Pero como no tengo aquí Él está pidiendo Que se veis Saludos a Rodrigo Luna Me digas buena onda Te saludé El sábado En Fontabelas Ah ese es Sí No pensé que fueras así Caquero Que vergüenza Y que pena Y que chaparro Que chaparro Ahora que te salude tu madre Ajá Aquí también otro para Ravix Ravix te vimos haciendo Un trámite Con una mujer muy Con una patojona Patojona Y una guapa Wow Y si si No fue a hacer el trámite Era mi hija Ah Saludos Saludos a Adriana Que bueno que la dejamos Porque iba por otras Calle Que rápido Ya no te había Que rápido deflecté Porque no has tomado Por eso no me pegaste Esa es la señal Así es De las abuelitas Mira vos Me pongo puro los luchadores Esa ya lo sabe la mara Que cuando aquel se pone peón Es que viene bolo Puro Viene bolo Puro mi bisabuelo A ver Bea Jordan Será algo de Michael vos La Bea Jordan Vos pues te estás saltando Te saltaste Es que son 37 saludos Te saltaste Hay que darle Starduck Music 79 Vi este video dos veces Y las dos veces lloré de la risa Mándenme saludos Mis hermanos Renata Rosa Y a mi Erika Tánchez Lo vemos desde California Me encanta cuando Diego cuenta Su Diego Aventura Ahí está Podemos poner ya Como cápsula Las Diego Aventuras Ve a Jordan O Jordán Jordan Jordan Buena onda por publicar domingo Ey me mandan saludos Mi nombre es Fácil Ja 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 Hola Fácil Ja 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 Les mando un abrazo Juan Pachivo Papi Y al que le toque salir allí Cagándose de la risa Ja 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 Buen podcast muchaco Buen podcast muchaco No es al que le toque Es Sisi Tiene un nombre Y un apellido Se llama Sisi Y apellido MIT No estará hablando del invitado Sí el invitado que le toque Pero no hay invitados Al que le toque estar allí Cagándose de la risa Hoy el invitado Es la vibra navideña Maricela Chacón Con el número 15 Dale Hola muchachos guapos Salúdenme por vida suya Me espera para escucharlos De alegría Mis lunes laborales Son sucurrencias Roger Chavac Sucurrencias Sucurrencias Es el que le traba la voz A mi abuelo Hacer 23 horas Hace 23 horas Ah no es estudio Va Roger Chavac Ya lo dijiste Ahí me salió Mucha fue el primero Aquí no Aquí fuiste Aquí fuiste como el cuarto Dale vos Te toca Diego Rafael Ya como la gran puta Ahora con Diego Rafael Este dice que Esa mentira Dieguito Quiero un saludo De Radish Dice Ja 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 Es mucho poder ir Siempre espero sus episodios Con muchas ansias Saludos Diego ¿Qué? Diego Rafael Diego Rafael Bueno Rafael Mayra de Cantú Podrían saludar a Alejandro Canú ¿De dónde putas viste vos Canú Canú Que no Mayra de Canú Alejandro Canú Que este 7 de diciembre Es su santo Dice Y no nos perdemos Un Pachi Podcast Y nos encanta el soco Dice Saludos Alejandro Canú Happy Verde Guadir Castillo Con el número 30 Mucha Mucha buena onda Mándenme un saludo Siempre ando pendiente De sus videos Desde que los encontré Por Instagram Se les aprecia Buena onda Guadir El mismo aprecio Back El gama O será O de la galleta Que dicen muchachos Que buen podcast Ya me puse al día Con todos los saludos En mi Cristian Morales Buena onda Y saludos también A la mamá de Marlon Mamá Marlon Buen camote De la mamá de Marlon Y a la Mara Le está comentando Y no tiene los huevos Marlon De mandar fotos De su mamá Que se pronuncie No puta al rato Ya no venías Aquel mujer No no Ya la vi en video Aquí a Laura León Ah que sea Se la había puesto Privado al canal Marlon Mamá Marlon Tuchu A ver Tuchu Saludos joven Ah te toca Ah no me toca Saludos jovenazos Mándeme un saludo Me llamo David Y ya hice fans Ya me hice fans De ustedes A mis padres Ah ya hice fans De ustedes A mis padres Que tienen más de 60 años Nada Aquí casi la edad De promedio de acá A media Se mueren de la risa Mejor así Se mueren de la risa Mejor así Se van felices Ok Ya le está dando en la nuca A sus papis Ya le dio en la nuca Y por nosotros Deja que sus No de echar la culpa Para que se cagaran Ahora Gustavo Morales El último Pero no el menos importante 5910 Oh si Me salieron en el top De Spotify Saludo pofas Porque puso pofas Pofa Ay pofi Bueno saludos Al gran Gustavo Morales Hoy si lo vamos a dejar aquí Bueno hoy arrancamos Con noticias de farándula Talía Su concierto Número 39 En Ciudad MX Marc Anthony Que nos vino Dice que hacer una desfachatez Aquí que cantó 45 Mar Anthony Ahí estuve yo Ahora que Pero vos si estuvo mal o no No estuvo bueno Pero una hora y cuarto Hora No Una hora Como una hora Y que se paraba a tomar agua Dice que Se paraba a llamar A whatsappear A whatsappear Ahí es una video ya Tuvo una a su reunión Tuvo una a su punta Tuvo una a su reunión A medio concierto No pues estuvo bueno Estuvo bueno concierto Que calidad Pero muy poco Mira pero te fijaste Que tenía su rodillita mojada Marc Anthony Puta Que vista Puta Yo no sé que lo pusieron Hacer antes del concierto Pero entró Con la rodillita mojada O a quien puso Hacer algo antes No porque la rodilla Era la de él Estaba rodeado Pero a ver Yo no entiendo Mi inocencia Mira videos de Mara Que estuvo hasta adelante En que situación Se te moja vos la rodilla Cuando se te trae el trago Se te cae el trago Ajá O el agua pues No porque se te moja aquí Pero no A ver que han hecho A ver que nos cuente La pareja experta Tal vez solo se incompo En que posición Se moja la rodilla Mi querida Ravix Mi querida Mi querida Ravix En la trompetilla Cuando te arrodillas Vos te arrodillas En la tilapia Yo no me arrodilla Ah como que no En las Como me voy a arrodillar Ah bueno puede ser Dependiendo de De Vaya que no está papi Aquí va Maquinando Tan calidosos Que venían Esos son los peores Les chingaste la química Los que son feligreses Son los peores Bueno pues si Bonitos libros Para pintar va Si aquí Entonces hoy señores y señoras Como estamos ahorita Ya finalizando el año Decidimos que Vamos a hablar De todo mundo Trajo un tema ¿Verdad? Entonces esperemos Que en 40 minutos Nos de tiempo De abordar el tema Que cada quien Puso sobre la mesa ¿Por qué? Porque es diciembre Y se le cumplen los deseos A todos A ver Ravix ¿Vos qué habías pedido? El peor día de tu vida El peor día de tu vida Por Ravix A ver Ala Si no nos vamos Muy románticos Y yo no sé ¿Por qué todos me miran a mí? ¿Por qué no? ¿Cuál fue el peor día de tu vida? ¿Por qué te preguntó a vos? No es que yo no me acuerdo Yo Lo que te había platicado Un muy mal día De aquellos días De que Parecen de película Que empieza algo Y te pasa algo mal Yo lo que le he platicado Que le has pasado De las anécdotas estas Espantosas Que son esas que no paran Que te pasa algo Y vos ya querés Que termine el día Y no termina Y te pasa otra mierda Y larga A mí me pasó Cuando les Yo no creo que lo he contado aquí Pero que me drogué Me drogaron Sin querer Pues Me drogué sin querer Porque Siete líneas Sin querer Siete líneas Me dijeron que era aspirina Porque me dolía mi cabeza No, no, no Llega más rápido Fíjate que en algún momento Cuando yo trabajé Una aseguradora Un cliente De mucha confianza Me pasó recogiendo En su carro A una reunión Ya la contaste Pero creo que fue Fuera de cámara Fue fuera de cámaras Sí Me pasó A una reunión Y Ahorita que me acuerdo La reunión era Con un amigo Tú te cuento Después detrás De bambalinas Y nos me lo topé Esta semana Y nos dijo Que nos mira No sé si siento ¿Se puede saber? Roberto El que te dejó El que te dejó El que te dejó El culo No, no es él Enrique Segoviano Bueno Cal fue el peor día Hombre No, es que no va a contar Va La mierda es de que Íbamos con mi cliente Y Pasamos a este Centro comercial De zona 15 Metro 15 Y me dijo Haceme vos un ratito Solo voy a recoger unas cosas Se bajó Y el muchacho En mis pies Llevaba unos pastelitos Unos cubiletes de banano Ay Como era confianza Dije yo le voy a agarrar Para no Para no llegar A hartar mucho En el almuerzo Y me zampé Dos Me zampé Uno Mírate que mente Espérate que mente Fitness Me voy a zampar Un cubilete Para no comer Tanto en el almuerzo Mira Pero eso es un secreto Eso es un secreto Para evitar el pico de insulina O sea Me zampaste una ensalada Es que esos son Unas manitas ¿Sabes dónde lo pueden usar? Puta Un cubilete vos ¿Sabes dónde lo pueden usar? En las En los secretos Para Para citas Para coches En los dates Cuando vos quieres salir con alguien Pero vos sos hartón Y no quieres dar una mala impresión Te comes tu cubilete antes O te comes alguito Y ya te vas a apurar En ensalada y te la cena Lo que no quieres es el cubilete después Ah ese sí Pero ese se come después ¿Qué tan cierto es eso De que el que paga la cena El postre es el cubilete? Bueno Pero ahí hablamos No, no creo Bueno, no sé Porque vos me invitaste a cenar Alfa Y yo no veo nada No estoy Y solo caras Y solo muecas Pero eso también Bueno, te digo Son Tips Para dates Como el de ¿Cómo es aquel? El de De Ben Stiller Ajá Que se El de Irene y yo Y mi otro yo Que se descargaba No Que te descargas antes Something about Mary Que te descargas antes De la cita Para no ir ansioso Bueno La cosa es que Me harté un cubilete Y estaban Riquísimos Cerote Pero ya Pero Estaban calientitos Y todo Dije Me voy a zampar otro Empezando el otro Sin permiso Pero es que era alguien De confianza Así es Y Y Y yo dije Son de él ¿Va? ¿Tú lo conoces? Y que sí Que cuando me vio Me dijo Cerote ¿Qué estás haciendo? Y yo decía Ya cagué Perdón Cerote Ah El de El de Colorado ¿Ya? El del Colorado No El del Colorado No No, no, no Este es más Más rubio Saludos Pipea vos otra vez Ya tuvimos problemas Cerote Ahí te voy a contar El muchacho De la De la Un muchacho De la Como pipeaste El de la Mont Blanc Que se puso borracho Y tiró lo Mont Blanc Lo pipeó Y Me escribió Bueno hijos de la Yo le dije Mira que estás hablando Si no sos vos ¿Cómo no? Pero alguien puso en los comentarios Yo creo que fue mi papá Ella Fue la zapa Zapa Que se coma Que se coma Un cerro Y si era la hija Y si es la hija Pero Si pero no estábamos Hablando de él Ese es mi papá Ese seguro es mi papá Y a vos cuando te han regalado Un Ambon Blanc Le dije vos Pele gato Como el líder sabe El pesado Yo sé que están hablando de mí Hasta me mandó el pedazo Del podcast Cerote Bueno termina la historia Porque si no Entonces me dice Cerote ¿Qué hiciste? Me dice Esas mierdas Vienen cargadas Yo así como ¿Cargadas de qué? Cargadas como de qué Ya me dijo que consumía Que traían El famoso THC Estaban cocinadas con THC Y que La dosis recomendada Era medio cubilete Honestamente ¿Cuántos te comiste? Uno y fichas Uno y tres cuartos Uno y el otro Y dejá eso Y dejá Íbamos a trabajar Cerote Íbamos a una reunión Con alguien que nada que ver No era ni confianza Era un cliente nuevo Cerote Y me dijo Mira Cuando te esté dando La pálida Cuando cintas Pero vos no estás experimentado En esas cosas Cuando te esté dando Un zapatazo Me avisas Yo voy a inventar Que te sentís mal algo Y te voy a dejar O algo Y cabal a medio almuerzo Sentí esa patada Que pum Y así Bueno Ya Ya Y me fue a dejar Y tú Ya sé quién es Pero eso es de que vos decís Puta No termino Entonces me fue a dejar A la oficina Y dije Agarro mi carro Y me voy a la mierda O me duermo un rato En el carro Entrando a la oficina Me agarra a mi jefe Las cosas Es que ya creo Que se acabe esta mierda Y Me entró a pegar Una puteada Por una carta Que mandé mal Y vos La licenciada Esa es la licenciada Y Ana Marina Y mirabas como que Sos venado lampareado Así Cerote No oyendo nada Y dije Ah mira Que no es delicado Que ves estas mierdas Que no sé qué Y vos así Ajá Que el día se te va lentísimo Cerote Me fui Se me apagó el carro En la reforma No sabía cómo arrancarlo Se me olvidó manejar Me tuve que meter al gimnasio Y yo te me dormí un ratito En una banquita No me dormí ¿Ya la contaste? Tres, cuatro horas Sí Borrar todo esto Yo creo que ya la contó Ya Sí ya la habías Yo creo que sí No lo había contado Mejor porque lo mira mi mamá Entonces qué tal No lo había contado Lo vamos a dejar Con el disclaimer Que puede ser que ya la haya Me voy a quedar los contados Pero esas son las cosas Que te decía vos Que es decir Ya quiero que se acabe esta mierda Y no pasa Y no para Y te pasa otra cosa Y te pasa otra cosa Y te pasa otra cosa Y se te alarga el día Ese creo que ha sido De los peores días de mi vida A la gran Yo tuve uno Pero fue siempre por desamor Vos sabés que uno Entrega el corazón Pero hace muchos años Que me fui a Pana Eso estaba yo Veinte, diecinueve años Por ahí No, menos Como diecisiete Que me fui a Pana En busca de allá Caerle a una chava Y resulta que la chava Ya estando allá Con otro va de la mano ¿Qué me tocó? Esa qué ya no Pulmones Así de Pulmoncito Tres días Solo Y durmiendo en la misma casa Solo No, me fui haciendo de amigos ahí En la Santander Y me fui haciendo de mi comunidad Con un guanaco Es así Pero no, pero muy mal Imagínate Mis cuates Con dos que iba Se regresaron Me dejaron allá Yo pasé mal Los tres días Alcoholizado Y vos Y cada vez que la mirabas Le daban un subrecito Y vos el alfiler en el pecho Paré con una marita Que también andaba fumando ahí Algún tipo de loroco Y me metí loroco Y a llorar Entonces me di la pálida Te juro Literal Escuché a Satanás Para que veas Cómo estuvo de pura mierda Y cómo hablaba Como Sissimit la semana pasada ¿Sabías cómo era? Como la guitarra de Maná En la última canción de Maná Que era la guitarra Que es como al revés ¿Así te hablaba Satanás? Y yo viendo así En un barcito Y me hablaba Satanás Y yo bien drogado Y con la misma ropa No me bañé en los tres días Con un migorrito Con una de mi camisa de boca Tatuando gente con jena Haciendo trencitas Mal Y nunca se lo contaste a la chava A puta Y se tripió ahí a los tres días Y me miraba Y yo La Santander es corta Vamos Ahí no era como que Me perdía de vista Acabo acertando Ese es un pizza Y pasaba que la iba a que él Miren muchas veces Pero ya puro Ya puro charita Ya sabes Ahí Ah Qué bolserate Sí Le intenté pegar a un borrachín Que Ese tenía más años De experiencia que yo Sí, no Y ese se aguantaba Vergasos Ya Ya Ese le rentabas un bloc Y aguantaba Sí Ese fue mi Ese fue mi peor día Mira Y fue Te fue semanita Fue tres días Y de regreso Con ella En el mismo carro Ya que vas así Va de besarse No, no Ya venía Sola Apestoso Apestoso Yo sin comer Mucho verga Ya por San Lucas Como viene afundido Ya que vas Eso ya no es fundido Ya sabes Eso ya es Como podrido Y no intentaste conectar gringa Por lo menos Con esas socas No conectaba Pero lo que conecté Fue un jab de un cerote Que también me le puse El brinco No, si es mal Mal, mal Ese fue el peor día Papi Esos son peores Porque no son los un día Allá por el dos mil Uno Esos son malos Porque no son días Son ¿Qué? Tres días Tres, cuatro días Es como cuando Te vas de Semana Santa Ah, ahora sí Que te vas de Semana Santa Con alguien Y la cagas el primer día Y que no te puedes descagar Y tener que soplar los tres Vos has visto el video de aquella chava Que tengo un jacuzzi Se tira un pedo Y se canta Imagínate vos Toda la Semana Santa Y fuiste la que se cagó en el jacuzzi El primer día Pues eso son el tipo de cosas Que las tenés que apropiar Sí, ¿y qué? Te volvés a ver otra vez Y me vuelvo a cagar Pues lo tenés que decir No ¿Qué forma de salir En blanco? En caballo blanco Son de esas que creo que se te salen Y no me hablen porque yo me cago No Porque me les cago en la comida Me les cago a ustedes aquí ¿Nunca les ha pasado que de repente Se les sale un pedo? ¿Y te cagas? Y que no lo querés Y solo Y alguien te voltea a ver Tienes que hacer contacto visual A los ojos ¿Y qué puta? ¿Y qué? ¿Y querés otro? ¿Qué bravo? ¿Y qué puta? El elevador hediondo Y brincó en el pizado Y la señora así Con su súper ¿Qué es la miradera? Y si puedes Tirás otro Ya sabe usted Si Radichuan lo mira Seguramente se cagó Se cagó Si ustedes Si ven lo que aquí No es que sea así En serio Con la telita de cometa Bueno Mira con lo que va saliendo Va a colación Que va así Pero si Si no No te puedes poner tan macho El pedo se niega Si no es mara de confianza Se niega Ah, se hace uno la bestia Puta Yo la vez Siente cabal En un elevador Y ya sabes Pero ya estaba O sea La chava que estaba ahí Solo ya estaba Si alguien Lo hizo antes De que llegara el elevador Se pisó Y entré Y hasta el nivel 15 Y ella en el 18 Pero tiempo ¿Ella se lo echó o vos? No, ella No sé O sea Yo entré y ya olía ¿Me entiendes? Y yo se lo Entré y dije Puta A la que era directora De mi colegio La Le citaron a mis papás Porque yo hice una travesura Y Lo citaron y todos Pero la señora estaba grande Y llegó Si pasen señores Que no sé qué Ahorita las atiende Y se agachó Y Ese no va a salir Pero es que Esa mierda que Nadie habló de nada Pues aquí se sigue Con la reunión ¿Qué pasó? Y que Ya de grande Dicen que ya se te caen Los pedos Pero no sé Cómo es la onda Ahí Todavía no se me caen Están a propósito Y quiero que se te caiga Porque ya te lo verías A uno Machos Pedo Aguantándole sus mierdas Dos veces Bueno Peor día de tu vida Sí, sí ¿Se puede saber? Sí, sí Maite Dándote un indicio O pase La gente la clama La gente la clama No Enfócala porque se esmeró Fue al salón y todo No la puedo enfocar Jamás en mi vida fui al salón Fue al salón Fue al salón Y a usted si le sale así Delicito el pelo Sí No, se planchó No, mi pelo es así Le sale así Así me sale Pura de Rapunzel No, Rapunzel es trenza Pero de princesa de Disney Ay, gracias Y las chilaquitas también así También así Me trenzo también Como que es el buque Y las chilacas Como que es brocha Bueno No sé Pásale, pasale Es que Espérate que se encuentre Si va a pasar Y solo decir que no sabe Para qué puta va a pasar No me acuerdo Del peor día de mi vida O sea, no lo tengo registrado No Pues pero que sea Aquellas historias De que De que valen la pena No, que si se murió O algo así Sí, no Porque días peores Han habido Con fallecimiento De alguien o así Pero sujeta así De esas vergüenzas Que no sacas Y que no termina Y que no termina Y que no decís Nada Este es el peor día de mi vida Mira vos Pero cómo es eso Tan cierto De que a lo que uno Le presta atención Le das tu energía Y te siguen Replicando y pasando Cosas similares A ese sentimiento Yo me acuerdo Que tuve un pésimo show De los peores shows Que yo he tenido En Fue en Reu Para una empresa privada Y todo mal Todo mal Audio, tiempo Todo no se escuchó Mal Salió con tristeza De ahí Y ya no me logré levantar Te acuerdas de que Mi amigo Alejandro Barreda Sí, sí Con él venía Dios lo tenga en su gloria Dios lo tenga en su gloria O donde lo tengan Pero con ese pelón Desgraciado Pinché llanta Nos agarró Un gran tráfico Cogiste dos huecos También Cogí dos huecos Pero vos pinchaste cuatro Y antes quedó tres No, no, pinché O sea, primero un gran tránsito Ya me ha ido mal Pinché una llanta Y después más adelante Porque la carretera Allá de De Tunatal Ahora ya no Ahora pueden ir Y venir en dos horas Si no hay tráfico Estabas pura la carita Del primi maradiada Llena deditos Llena de hoyos Y cogí otro hueco Más adelante Llegué en grúa A mi casa A las once y media De la noche Pero ganas de llorar Es que hay días No Yo tengo otro O sea, ya estaba yo así Ya desahuciado Ya Yo tengo otro Fíjate Que en el mismo día Me rayaron mi carro Se me murió el chucho O sea, ahora te dice Que había la pared de mi casa ¿Sí? ¿Cómo decías? De aquellos chuchos de terraza Que se No, no, no Ajenos completamente O sea, mi casa Los salvañiles de Alapar Estaban haciendo una zanja Y se pasaron los cimientos Cerate Y estaban construyendo Alapar Y se fue la pared completa De mi casa Y mató al chucho No, el chucho se murió aparte Por otras mierdas Se murió baleado Por andar asaltando No, el chucho lo maté yo Pero El carro me lo rayaron En el cumpleaños de Vallecas Y me lo agarraron así Mira, de ida y vuelta Cerate Y decimos Algo, ver ¿Qué pasó? Algo El chucho Te lo están cobrando El chucho Yo lo tuve que dormir Porque estaba malo Y tenía un sufrimiento Pero era mi chucho De 15 años Entonces Tu regalo Ese fue Payecas Ese fue Payecas ¿Qué más va a hacer? No, no, mira Ya nos dijo ¿Fue tu regalo de 15 años? No, no, no Pues haciendo números Tal vez sí Porque el pucho Tenía 15 años Yo tenía el pucho No, era más Yo lo compré De como yo tenía Como 13 años Yo pensé que así como Fiesta Y la mira que el mismo día El mismo día me pasó todo eso Enredo dan chucho El mismo día me pasó todo eso Estos son días feitos Pero ya no hay más anécdotas Pasamos de tema Ya Aquí Hoy es express Así Hoy express Hoy es un recalentadito Un recalentadito Hay pavo Hay pierna Hay arrocito Y hay tamal A ver, vos tenías uno Se me olvidó, fíjate Ah, ok Yo tenía el otro Amistades entre mujeres y hombres ¿Qué es válido entre una amistad Y la cercanía entre una amistad de mujer y un hombre? ¿Qué cosas son válidas? ¿Qué cosas dicen ustedes? Ni mierda Esta no es amistad Se puede Uno de los dos está colgándose O si existe Y si existe esa hermandad Y todo Entre dos hombres Entre dos amigos heterosexuales Hablo ¿Va? Porque Ese es el picantivo Yo creo que sí Yo sí he tenido amigas Yo tengo amigas Y no Pero ¿Qué es lo válido? ¿Qué es lo válido que te permite tu mujer Entre las amigas tuyas y vos? ¿Qué es lo que ella dice? Ok A ver, no me permite nada Ok Pero No, no, no La Es que no sé Lo que pasa es que ¿Por qué? Espérate Pero es que ahí vamos a decirle ¿Por qué? Mira, vos tenés que llegar ¿Cómo estás? ¿Están de buen ver tus amigas? Sí En una sí o en una no Hay de todo Pero La cosa es de que Yo siento que la media es Que vos le puedes decir a tu esposa Mira la conversación con mi amiga Ajá Querida Sisi Es un buen medidor para ti Ahora te pasa El tema de que Sí puedes pasar Adelante ¿Puedes saludar? Ponle aplausos Porque se esforzó Se esmeró La fanfare Vienen bien cariñositos No se habrán ido a retiro Andan en esas Está funcionando la terapia ¿Va chicos? Renunció para estar todo el día Renunció para estar todo el día Está Ay, mira que bonito Ahora poneme un corazón ahí Beso 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 Ay no Bueno así pues Pero rápido A ver tiempo Esta Esta La intervención de Sisi Es patrocinado Por ¿Cómo se llama el salón? Jaime Salón ¿Va? Jaime Jaime Salón Está en Vía Nueva Entre 5 y 8 Este Vayan donde Jaime Les va a dejar el pelo así Den el código Pachi360 Pachi360 Y tengan un descuento En Manicure Pedicure La casa no dice Jaime Salón Por temas de seguridad Pero es La dirección es La quinta avenida 340 Toquen 3 veces Tiene farolito rojo Tiene farolito rojo Jaime Y Y griten Jaime Y griten Jaime Y con el código Sisi Pachi Va ¿Qué? ¿Cuál era la pregunta amigo? Que ¿Cuál es la medidora? De La amistad Es un buen medidor El tema de que A ver Poniendo en contexto Mi querido Pachi dice Que su mujer Si es capaz de leer Conversación que tiene Todos los días Con su amiga Amigas Amigas Tú puedes ver Que tenga conversación Con mujeres Todo el día Pero que no tenga Nada malo Solo Hola ¿Qué onda? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué de abuevo? ¿A dónde vas? Eso sí no tengo Fíjate que en mi trabajo Me fue así Ah sí Conocí ¿Cómo estás vestido? ¿Cómo estás vestido? Y Mándame tu Mándame tu foto Mira tu calzoncito Es que esto está muy alto Mi amor Me tengo que hacer grande Vamos Me voy a hacer alta Ahí está Mira es que no sé Porque él no tiene amigas No tengo miedo Mira Miento Ponete un Ravich Ponete un Ya saben Quién quiere ser amiga De Ravich Marquele Escríbele Marquele Escríbele Y cuéntele de su día Déjame hablar Por favor Y mándale Mándale tu mejor pack Mándale tu mejor pack No Es que mira Pues tiene muchas Va Sí tiene amigas Como del Ah pero de esa época De su época De los cuarentas Vintage Dice En cabecitas de algodón Cabecitas de algodón Ya muchas ya murieron Ya muchas ya murieron O están a Diez días No hombre Entonces ponete No me No me ha pasado Que lo esté viendo Hablando con sus amigas Y sea como vaya mucho Ok Pero en ocasiones anteriores En las que En las que he vivido Con otras Con otros seres Ah Otras parejas No me ha dado celos ¿Por qué? Porque yo tengo Muchos amigos hombres Y Yo no Tengo O sea No tengo Ni he tenido rollo Con mis amigos hombres Entonces para mí Sí se vale Sí pues porque Desde tu perspectiva Como tú no lo has hecho Puede que O sea No tenés ese Ajá A mí me dieron Ese bonito consejo Mira así las conversaciones Vos decís Pero mira todas Mis conversaciones No es que mire todas Las conversaciones O sea Es porque no está bien A ver pero te voy a Te voy a hacer una pregunta ahí Ajá Tu esposa tiene acceso A tu WhatsApp No Y limitado No pero supone que O a su teléfono No 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 Es que ahí es donde viene El asunto No pero Es que ahí tampoco Lo estoy enseñando A mis conversaciones Por imbécil Pero si suponete Ajá mira Aquí ya me escribió Todo el día Pero ni le dije No Mirame aquí Todo cortante No 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 Pero si suponete Yo tengo mi clave Y ella la sabe Yo a veces le doy mi celular Para que se lo dé al güero A mi hijo Y que él mire cosas O sea me entendés No Mire cosas O que bajar Que le pones YouTube Y todo eso A ver pero es que eso tampoco No estoy así como que puta Va a entrar un mensaje Que eso no lo puede hacer alguien Que me entendés Yo siento que igual con él No es consuelo Porque si alguien aquí Sabe esconder cosas Es él Porque él es hacker Entonces así como que yo confío En que ay puedo ver Sus conversaciones Ni que fuera idiota Sí pero yo no soy hacker Con aquella gran plantilla Falsa de Whatsapp Como es que este es cabrón Este es un genio Y todos sus grupos Bendición Este Ajá Ajá Las carmelitas Ajá Qué si Faba Las carmelitas Las carmelitas Las carmelitas Descalza Y es que muchas Asociación Pónete muchas de sus reuniones De trabajo Bien altriste El cerote Va Qué si Mirá Las carmelitas Mirá Las carmelitas Te mandaron una chiche ¿Qué onda? Gran tecla Entonces ¿Qué nos escondes Reis? Ajá Yo no escondo nada Yo no escondo nada ¿Qué es? Tienes dos celulares Mi vida es un libro abierto Entonces trate Aterrizando Si se puede Yo considero que Ajá Pero es que no sé Porque Es que así son Mira Es que ajá Pero no sé Pero ¿Por qué? Porque él Desde que me conoció Me conoció con amigos Ajá Y siempre supo que Mi relación con mis amigos Era bien Abierta Pues Cercana Cercana Pero en plan O sea Mis amigos dicen que yo soy un amigo Un amigo Cierto Sin traspasar ahí la línea De la falta de respeto Ajá Entonces creo que ahí Ya un pediscón de nalga Ya es falta de respeto Ah Claramente Pero un Como que te voy a pescar No lo es Pero hay amigos Que son bien abiertos Tipo la anécdota de hoy ¿Cuál? ¿Cuál? Con mi mamá Sí hombre no Vos aclarale a tu mamá Qué pena Qué vergüenza Sí yo aquí vengo a comer Y todo A cenar Dos veces por semana Yo mañana tengo desayuno Aquí con unos amigos Mañana tengo convidio Mañana vienen los de la promo De la tecla abusivo Sí Pues sí Yo conozco amigos Que sí Las puertas de la esposa Así como Sisimit Gracias Sisimit Gracias por su aporte Gracias Yo tenía amigos Que así como Sisimit Tenía grupo de amigos Y se iba a las despedidas De soltera de viaje Con los amigos Llegan cinco hombres Y ella va Y decía No No pasa nada Y uno así Eso no lo dejaría yo ¿Me entiendes? Es como que mi esposa Si yo vengo Y me voy con cinco pisadas De viaje No voy a decir pisadas mujeres Porque ya me dijeron Que soy machista Cinco señoritas de viaje Eso no lo va a ver Y a chupar y a chingar Bueno pero ahí Ahí entra un tema Muy importante Ahí entra Muy importante Que es lo que Que me enseñó La señorita La señora Que acabamos de conocer acá Que te pasas No es el alcohol Porque en el momento El alcohol te puede hacer desconocer Que perdes El control Culpa del guaro Cualquier cosa puede pasar Cualquier cosa Entonces Si cualquier cosa Puede pasar Cualquier cosa De repente Te agarraste a él Le diste Yo me fui de viaje Con una amiga Diecisiete días Y te pusiste a Y como tres Cuatro veces Y nada pues Ah pero porque no le gustaba Bueno Yo me fui de viaje ¿A quién no le voy a gustar yo? Yo me fui de viaje este año Con una amiga también Y nada Es que él no sabe Pero Y este también iba de fiesta Y Cancún Y mujeres Y monos No 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 Pero es que mira pues Yo me fui un mes Con mi mejor amigo a Europa Ahí está Y tomamos y todo Y todo bien Exacto No es con él No el tema es Estamos hablando de amigos El tema es de que haya un extra Que no sea tan Así de brother ¿Ya? Porque si de repente Yo me voy con alguien Va con esta cuarta que me fui Dice que ahí no Porque ahí es demasiada amistad Y no Pero hay una tercera persona Que Eso Eso es lo que yo digo Ahí es donde Donde te agarren Ah pero entonces ya no es amiga Donde te agarren el muslo Es lo que decís vos Que puede ser Que ahí puede ser peligrosa O estás O sea Estás parrandando con tu mejor amigo Están bien bolos Y conoces a alguien Y ya estuvo ya Porque tu amiga te mandaba Te quería hacer conectes a vos ¿no? En teoría sí Me contaste Que si te llevaba patojas y todo Te llevaba Como que era madrota ¿Verdad? Venga matraca acá Le traigo a sus patojas Le traigo mira Te presento a Nancy ¿Era Nancy? Pues mira vos Nos fuimos a Cancún Y ajá y no Si yo me fui 17 días a Europa También hicieron Y nos emborrachamos Pero espérate El tema está ya a largo plazo La convivencia Y así de repente Está tu amiga que decís Ya te escribe Hola ¿Cómo llegaste? Hola Dieguito Hola Dieguito Feliz noche Mira Ya es recurrente Pero eso ya no Eso ya no es una amistad Pero es que eso no lo hace No lo hago yo tampoco Con mis amigas No, no, no Yo no te estoy a... No No, no, no Pero eso no lo hace uno ¿Me entiendes? O sea si vos ya venís Y estás noches Días Eso ya no es que es amiga Yo con mis amigas No hablo así Eso es lo mismo Que le decía yo A Sissimit Una vez que Un momento de nuestro tiempo A Sissimit Ay Estos andan Pero se huelen Se le huele Están en celo No, ahorita están en el tema de Hubo De repente ya no vimos Y volvió a ver Y otra vez Va a ver Sigan grabando Sigan grabando Ajá Sí No porque bueno muchachos Les voy a decir aquí a las cámaras Huele a celo Están en celo El éxito Mira eso lo decía Chris Rock Esto es bien Esto es vulgar Pero está cierto Punto es cierto No, pero es que es muy vulgar Pero vean Esto lo dijo Chris Rock Y ahí le pones Si querés En edición Pip Pero lo van a entender Cambiemos el Pip Ponle un delfín Ponle un delfín No, el delfín No, el delfín Como los padrinos mágicos No, ese ya era de otro podcast Ponele otro Hay un delfín en otro podcast Sí Va Una cabra Ajá De Don Chivo La chabra Hacerlo Hacerlo Y esa va a ser el Pip Va Decía Ustedes quieren Tener ¿Cuál es la Medidora de un buen matrimonio? Si su mujer Todavía Lo voy a decir en palabras bonitas Le hace Si su mujer todavía tiene ganas De hacer Esa pareja está bien Si ya hay que pedir eso Si ya no se da Si Ya es Ya es un trámite Solo regala cumpleaños Alerta Si hay que andar pidiendo Cositas Que antes no se pedían Cabral como aquel Tu cuate de El tu cuate chiquito Que decía Que 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 a vos Que cuando hablamos de fetiches Que vos decías Mirá Que era tu fetiche Ajá Educativo Educativo Somos muy inteligentes Pero somos muy vividos Ajá Sí Entonces En conclusión Entonces Si se pueden tener amistades Entre hombre y mujer Pero Hay una línea Si la estás pasando Es que ya no es amiga A ver Esa es la línea Que yo quería hablar A ver contanos Que yo siento Que cabal Precisamente O sea Si las mujeres Tienen amigos Y las amigas Son así de chingadera Y con sticker shuku Y no sé qué Sí pero cuando se empieza A hacer una comunicación Que ya es un poquito más Como la que decías De Hola Ya es más de preocupación cordial Ajá Y mira aquí estoy Y todo lo demás A mí ahí Yo he detectado un par Que digo yo No No esto no está bien Baby te levantaste Ajá Como van es Porque en ningún momento En ningún momento Ha sido así Yo tenía Tenías un amigo Va Tenías un amigo Que yo empecé a decir Esto Esto no me gusta Esto no Esto me huele a casa Pero Pero ajá Pero una vez más Yo creo que uno juzga De O sea Uno juzga desde su condición Diría León No porque yo no lo hago Pero lo harías tal vez Si no lo sabes No siento No siento Bueno Vamos a unas noticias Cambio de tema El clima del día de hoy El béisbol en Guatemala Metas de año nuevo Miren miren Yo quiero preguntar Ella va a contar de su anécdota Mira con todo respeto Pero llevamos 45 años Y no vino ni el café Va Va yo lo voy a traer Pero contéstame esto Ahí está Y tú también Y tú Y tú Y sola ¿Usted qué haría? No quiero saber ¿Qué piensan de Ser amigo de tu ex? Ser amigo de tu ex Eso sí No se puede Sí se puede hermano Yo porque no tengo Ah porque vos tenés un hijo Pero Pero No pero no Eso no Hay cuantas parejas Hay con hijos que no O sea el hijo No te hace ser amigo Ah sí No 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 Pero sí Pero vos tenés una razón Por la que sí Hay mara que no lo hace Pero si ya no tenemos Nada que ver Y la querés superar Y supuestamente fue tu ex ¿De qué? ¿Diez años? ¿Siete años? O sea independientemente Es que volvemos a lo mismo Definamos amigos Cuate Cuate pues no Cuate sí Cuate sí Ajá Amigo de Ay venía a mi casa A cenar con mi familia Yo a mi ex la quiero muchísimo Es una persona Impresionante A quien yo puedo decir Que amo Siento amor Por mi ex Un amor De calidad humana Entonces yo puedo ser amigo De él siempre ¿Y vos cómo vas con tu ex? La ex Mi ex No no tengo relación Porque dicen que te vieron Porque te vieron bien Dicen que te vieron en esta Haciendo cola Ajá Que se tomaron la foto El pasaporte juntos Olé 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 Tarde Tarde Pisao Cinco minutos Pero ahora que venga a guardar Que venga a servir café Directo Que me salve Directo Ya lo bajamos Apropiámoslo de decir Café Café Pero si aplaudas ¿Tú también quieres? Hay una campanita Si se puede Trainee El trainee Ya mate al trainee Pero creo que una ex Que uno haya tenido Ah espérate con una copa ¿Qué eres? Café Puta Que me hizo matando la pobre Es que son las cosas Mira vos Es que ¿Por qué no lo invitamos Al otro podcast? Al otro podcast Ahora hay una cosa vos Yo quiero preguntarle a la mujer A esta tu mujer Porque hay mujeres Que se hacen las reces Las reces Así De que No Si yo siento que si es mi amigo Mamita El buenos días Ya comiste Mira lo que me compré Esa Eso no Es que ese es el tipo De comunicación Que uno Tiene un como Un radar Segundo o sexto sentido Mira Que aparezca en la cámara Miren ¿Quién se hizo presente? El fan número uno El fan El fan más cercano Del Pachi Podcast El número doce El jugador doce Porque todavía tiene autorización De entrar No le han quitado la huella No pero ya le vamos a hablar Ule 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 Papi 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 Mira para allá Para que el público Mire tu almohadazo Este viene de un masaje Mira que Mira que andan agarrando Mar en masajes Andan cerrando Esa era la noticia de hoy Ya va Andan cayéndole a los masajes Con aquellos que hablamos La cosa Pero si se viene La mejor época del año Porque luego estás cerrando ¿Por qué las Te viene de un tema Porque por un tema De trata de personas Papi No es Te deberían de esperar A enero Te viene bolos Te viene bolos De aquí abajito De aquí viene No no vengo bolos Venga lleno de aceite Mira como bría Mira Viene bolos Lleno de aceite Mano Ah la gran No viste que le empezaron A Cayetano A todos los masajes Con página de internet Aquí en la zona Hablando de eso Estábamos En las zonas 8 o 9 Esta semana Ajá 14 Se perdió que contarles Cuando subimos el clip De los masajes El primer Uno de los primeros likes Masajes zona 1 Le dio like Me dio mucha risa Ese segmento fue patrocinado por Masajes zona 1 No Por la gran Gran jaladera Gran jaladera Gran jaladera Gran jaladera La nueva sucursal Ya más grande Como hiperpais Fijate que Si le están cayetando Pero estábamos hablando Lástima que se fue Pero preguntémosle aquí A papi Papi Estamos hablando De De cuando los hombres Este les meten Cuando los hombres Se les lloran La estimulación Anal Anal ¿Qué te parece a vos eso? Te lo han hecho Te gustaría No me lo han hecho Y no me gustaría No te llama la atención No ¿Pero vos qué crees? O sea ¿Vos crees que eso Pondría En fragilidad O en duda Tu hombría? Porque ahí hay mucho nervio Pues es que El que tiene duda De su masculinidad Ya lo tiene Aunque no le Nada Que no le estimulen Pero si se Pero si Si he escuchado Leí cosas así De manera que Pero no te llama la atención No O sea Te morirías Sin probar eso Ah si De mi depende Si Me moriría Si de vos depende Pero si depende De alguien más Aparentemente Estás abierto No es que lo que pasa Es que hay manera Que ha estado En situaciones En En la cárcel O Que O sea que Das el culo Solo en la cárcel No También Trataría de morir Antes de que pase ¿Verdad? Ahí como dijo San Pedro El culo es para cagar Mucha Eso no tiene que haber Nada ahí Y eso está Un chiste Como Es mi pón ¿Dónde está que San Pedro dijo eso? ¿Ah? ¿Dónde dijo eso San Pedro? Eh Hay un chiste Lo dice En hebreo 510 No me quiero poner teológico Pero No me estábamos chingando papi Estábamos hablando De las relaciones entre hombres y mujeres Como amigos ¿Vos tenés amigas? Se me fue porque para vos era la pregunta Tiene un amigo Ah sí, sí, sí No De que Guapo Tiene amigos guapos Para muestra o un botón No Sí Con irá No te das micrófono Es que ya sé Ya sé lo que te íbamos a preguntar Que pase Que pase Que pase Sí, sí Mit Que pase Sí, sí Mit La afición la quiere conocer La afición la quiere conocer La afición la riza Mira aficionada Que hay muchas mujeres Consideramos Que hay muchas mujeres Que se hacen las que no entienden Las indirectas A mí eso me cae re ¿Verdad que sí? A mí también me cae re A ver ¿Cómo sabías que un chavo O cuando estaba soltera ¿Cómo sabías que un chavo Te estaba tirando rollo? Ah, ah, ah Pero espérate Ahí está, ahí está Porque él dice que yo a veces no entiendo Ok Que me están tirando Y yo digo No me están tirando Pero yo considero ¿Y qué le dicen o qué? Ni sé Qué rico huele su pelo No hombre No, no No porque ningún ¿Qué en coche va? No ha sido así Qué rico le huele el pelo Si el cimito No hombre Si el champú No ha sido así No ha sido así de pelado Ah, pero entonces ¿cómo? Ah, podemos contar Un par de reglas Ah, baja Que cuente mejor Conta Que cuente Ravish Ahí está Esto es solo para que las mujeres Vean cómo Cómo poder llegar a entender La mente de un hombre Porque las mujeres a veces dicen No, pero si es mi amigo No van a poder Y el hombre Y las mujeres son más entendidas Que los hombres Ellas saben Lo que pasa es que es un tema de ego Pero hay de todo Y le manden cosas La negra es esa del banco Ahí está Ah, ahí está No, pero esa yo nunca lo negué ¿Qué en el banco? Ah, ok, ok El de servicio al cliente Y le entró Mira pues Qué bonito film No tiene tarjeta No tiene tarjeta con nosotros Este cerote Y al contrario Y al contrario Menor Menor No mayor Y Con un cachito Un cachito más Pero el tipo quedó trabado El tipo quedó trabado la cabeza Y después Así queda Así queda Vos vas a quedar loquito Y después Nos casamos Subimos a un hijo El tipo Sí, tuvimos un hijo Voy a contar Una historia Ah, ok Dale, dale Continúa Va Entonces Ay, o sea Básicamente Cuando yo empecé a salir Con Juan Carlos Estaba terminando De salir con él Entonces Se vieron Se conocían O más bien Uno supo del otro O sea, estabas en ese Período de transición Y Juan Carlos Tiene carita Que no sabía eso Sí, sí sabía Él todo lo sabe Todo Es hacker Va, entonces Ajá Y un par de Hay que tener cuidado Con lo que hablamos Del cerote Yo peco de ser Muy sincera Creo que eso es Malo Porque yo le contaba No sé quién me escribió Me vino a dejar flores Al trabajo Me trajo chocolates Pero vos ya estabas Con aquel Platicando Ah, tampoco era el Ah, pero entonces Le mandaron flores Pero él sí quería Con usted Sí El de las flores Éramos chavos Tuvieron un hijo Pero platicando Tuvieron un hijo Platicado Platicadito No, ahí solo Ahí no éramos nada Ajá Pero Pero había con un hijo No No, hombre Ah, bueno Y entonces yo le contaba eso Entonces le quedó como La espinita del chavito este Y bueno, una vez yo estaba embarazada Pero bien embarazada Así de que ya mañana paría Y me lo topé en el banco ¿Quieres continuar tú la historia? ¡Posentú! Y entonces El chavo O sea, me lo topé así De que yo iba saliendo Y yo iba entrando Y él así como todo nervioso Abotó sus cosas Fue un... ¿Por alto? ¿Quién? El chavito Me puso nerviosito pues Aquí Y bueno ¿Ya gustabas? Platicamos El jefe de agencia Un segundo con el jefe de agencia Así de Hola, ¿cómo estás? A la puchica y a mero Sí, a mero Va, Dios, Dios Ah, no te había contado Que te había contado La cosa es que me escribió Qué bonita Se ve embarazada Hasta embarazada Me encantas Me puso Y entonces Pero yo nunca negué Que eso estaba mal Ah, ajá Por ahí sí se tuvo que dar cuenta Pues Claro Pero lo bloqueé Y todo a petición Del... Sí, es lo correcto Ajá Ahí fue donde tuve que decir Y si no bloquear Lo primero es no contestar ¿Para qué quieres seguir? ¿Que alguien siga viendo Tu vida privada? ¿O para qué? ¿Tú quieres seguir viendo La vida privada de alguien? Que viendo que estás embarazada Que estás con alguien Eso es una fe Y esto también para la gente De redes sociales Que tienen pareja, obviamente Si ustedes Tienen a alguien Que lo sigue Y que ya se contaron Con su pareja Que les se quieren Que se quisieron poner En algún momento Y lo siguen teniendo en redes O la siguen teniendo en redes Eso es Esperar a ver Cuando se da la cosa Esperar el like Esperar el like Ajá Y no me dan como Ay, pero es que nos quedamos Como amigos, ¿no? Es que él siempre Me ha tenido cariño Nos queremos poner Pero seguimos en redes Yo fíjate que en alguna época Cuando estuve solterito Anduve dateando Con una Con una dama Salimos dos veces Dateando Date No, es que estábamos conociendo Pipeando Y era alguien Que la llamaban Pisados llorando Por ella La amo Carmelita Carmelita Cuando alguien se está No se ve No se ve Ah, bueno Cuando es pelado Yo creo que el tema Es aquí El nivel de intensidad Y constancia De la comunicación Exacto Y la forma de comunicarse Pues a veces No sé si la forma Porque a veces Sí, es que eso es lo que te digo Es que Ay, te mando un besito Chiquito My sunshine No, pero es que No tiene No tiene por qué Mandarte besos Solo con el hecho De hablarse todos los días Pues A ver Hay un tema ahí Por ejemplo Que no No, no Me imagino que pasa Tanto con hombres Como con Pero creo que pasa Más con mujeres Y qué tal Las mujeres Pues eso no es nuestro caso ¿Verdad? Pero que suben La típica foto En bikini En la playa Y enseñando todo el ser Y el brother ahí Like A huevos No, en primer lugar ¿Cuál es tu necesidad De subir ese tipo de fotos? No la subo No, hombre Si yo nunca hice una foto Que yo en bikini Yo ahí tengo Una bipartitura Porque yo digo Imagínate Yo Que me voy a poner mamado En algún momento Y logré ponerme Rico Ah, yo sí Ni logro Sí Eso es suponente Ajá O sea, todos los días No todos los días Va, pero Pero espérate Estás mamado Te pudiste rico Y las chavas Que te empiezan a dar like Sabes que quieren Con vos Yo asumo Que por lo menos Les gusta el producto Ah, va No sé si querrán algo Pero Sí, exacto O se ponen contentas De que llegaste a tu meta Nah Te apoyan Te apoyan Pero en qué momento Un like Significa que Quiera con vos Es que para los hombres No, por eso yo digo No creo que alguien Por darte un like Incluso un fuego Quiero con él Pero si se ve rico Y algo le despertaste Y a la inversa Que tu pareja De hombre Ahí está A mujeres A mí no me gusta O sea, yo sé Que mira Sobre todo A ese tipo de contenido Donde es así Chavas así O sea, yo sé Por ejemplo A mí Por decirte algo A las patías Que suben sus patías Así en la playa Aunque los tenga Hay que saber A qué darle like Filosofía del día Hay que saber A qué darle like Y Yo tenía Una amiga Que bueno Se casó Y que uno De los clavos Fue entre varias cosas Es de que se metió De la nada A ver Que no sé Cómo se hace eso Yo soy medio viejo Para las redes Pero Que vio todos Los contactos A los que él seguía Ajá Y todo Hasta que el rimero De modelos Triple X Y a todas Like 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 O sea Tal le dio like Tal le dio like O sea Pero suponete Decir que Cómo funciona tu Shola Digamos Sale No sé Decime una modelo Ahorita famosa Alessandra Ambrosio Y le das like Y después te sale No sé Sofía Vergara Y le das like Y en tu mente Cómo funciona O sea Qué necesidad De darle like Exacto O sea Para qué ganas O sea Como que Alessandra Ambrosio No se va a fijar en vos A ver qué putas No entiendo O sea Y si yo tengo amigos Tal vez porque estás Entrenando tu algoritmo Yo tengo fotos Porque eso sí es cierto Ah puede que estés Entrenando el algoritmo Estás entrenando Por lo menos en TikTok Yo no creo que la gente Lo haga con ese fin A mí Cuates Yo miro cuates Que salen modelos Y tienen Ya sé Dos o tres cuates Tienen like de la modelo O sea Me salen sugerencias Una modelo o algo Yo ya sé que esa modelo Tiene like de mi cuate Va Y eso es lo del descaro Porque ahí está el like Pero ahora Hay una modalidad Que ganan con darle like Está en las historias Que les puedes dar like Que nadie se entera Más que la Persona de la historia Va Ah La reaction A menos de que te publiquen Ahí va Igual puedes tirar fueguitos A menos que te azaren Sí Sí Bueno ahí sí que Que quede como Que quede como anécdota Lo que nos dijo La Marcia Aguilar ¿Verdad? Cuidado con Los comentarios Y las historias Pero yo también Considero O sea Yo creo Yo no comparto Va Yo entiendo Me puse fit Después de Seis meses De hacer Dieta y ejercicio Y miren como que Una foto Va está bien O sea Va muy bien Te felicito Pero esa Mara Que su contenido Solo es así A mí Me da pena ajena O sea Es como Y tengo amigas O personas muy cercanas Que Solo suben como fotitas Así enseñando Cosas Como Mientras más íntimo Y más enseñes Más suben Y yo digo Como ¿Por qué? Que se respete a todo Ojo Aquí no se está juzgando Cada quien puede subir Lo que quiera Y está de cada quien Seguirlo Y darle like Pero como estamos abordando El tema Sobre todo en parejas Este Va O sea Yo creo que Yo si una Yo tuviera una pareja Que le está dando like A muchos chavos Con la misma vaina Con el mismo La misma línea O que tiene a gente Que ya me contó De que es que yo salía con él Morenones Y ahora son cuates No ¿Por qué está ahí? ¿Cuál es el objetivo De que te den like? Amiga Amigo Aquellos morenones Así que Bueno Ya se acabó Se acabó Termina Yo no sé Que me acuerdo Que iba a decir Que estaba hablando usted Ah Yo En mi meta de este año 2024 Si me va a poner bien sabroso Y si voy a subir fotos Y no estoy buscando nada Pero si quiero que me miren Yo te voy a dar like Y espero sus likes Y si le hace una escenita Porque me da like Me dice Yo si te voy a dar like Si vos si se ve Hasta gordo le das like Es que a mi me gusta Pero el otro año Pero el otro año Si me voy a poner así Más rico que michelada de goma Ahí va a ser Nos vamos a poner Nos vamos a poner Y ricos Pura proteína En estos brazos 2024 Mira Se van a poner Partidos Aquí quedan No es como este Que se operó Las nalgas Tu amigo Aquel Un cliente De aquel Que se operó Las nalgas No hombre Si se puso culito Bien paraditos y culitos Bueno Hablando de que paraditos y culitos Paraditos y culitos Paraditos y culitos Paraditos y más Así se llamó este episodio Colitos paraditos Nos vemos en el último episodio Que es el 57 Bueno El último del año El último del año Porque aquí nadie se va Aquí nadie se va Así que Y suscríbanse Y suscríbanse Voten por nosotros En los Chapping Awards Gracias Chapping Awards Por el premio que nos merecimos Desde el día 1 Se hizo para nosotros Este premio Y con humildad Lo recibimos Muchas gracias Esto fue El Pachi Paz Muchas gracias Muchas gracias Es muy delicada Y con humildad Y con humildad Y con humildad